Ok, entonces, bueno, bienvenido, José, presidente de Urgent Credit Solutions, y vamos a tener una clase súper, súper interesante para ayudarle a todos nuestros clientes a que se precalifiquen y que arreglen su crédito. José Rodríguez, bienvenido, buenos días. Bienvenido, gracias Giovanni y todo el equipo de Fortress por tenerme aquí esta mañana. Para mí es un privilegio, un honor de pasar tiempo y también le doy las gracias por tomar el tiempo de dejarme tener esta conversación con ustedes. Es un tema que es muy importante, pero primero quiero introducirme quién soy yo, para que sepan por qué hago lo que hago y por qué amo lo que amo. Tengo una pasión en lo que es el crédito y tengo una historia por eso. Primero aquí en Miami me conocen como Mr. Credit 305. Me gusta representar la ciudad de Miami y obviamente el nombre dice todo, trabajo con crédito, ¿verdad? Yo fui mi primer cliente y ¿por qué digo esto? Hace como casi 20 años, ahora de repente me sentí bien viejo, estaba yo pasando, yo era director de finanzas, pero unas compañías y mi trabajo era de obviamente este ayudar a las personas a obtener su futuro. En sus finanzas, que el retiro, que el niño con su escuela, me dedicaba a ayudarlo a ellos con sus finanzas, pero tristemente yo siempre uso este ejemplo como las personas que trabajan en la yarda o landscaping, que hacen un trabajo excelente para todo el mundo. Pero si vas a la casa de ellos, la yarda está fatal, como decimos por teliqueños, ¿verdad? Entonces, porque trabajan todo el día y no lo quieren ser en su casa. Lo que me pasó es algo similar a mí. Yo estaba casado en ese tiempo y yo confiaba que mi esposa estaba manejando mis finanzas. Yo trabajaba y manejaba mis finanzas. En el momento de un divorcio que tuvimos, salieron unas cuentas que no fui yo que abrí esas cuentas y de repente supe que yo no tenía el crédito que yo pensaba que tenía, ¿ok? Por no manejar mis finanzas en mi casa. Ahora, yo tenía dos opciones. La opción era vivir con mal crédito hasta 7 o 10 años o usar la educación que yo tenía y todo lo que yo sabía para poderme educar yo mismo y salirme de esta situación y ver cómo yo podía mejorar mi crédito. Algo de mi pasado es que yo fui policía por 5 años y la razón por qué lo digo es porque cuando uno es policía, uno empieza a hablar de lo que es leyes y aprende lo que son leyes. Lo que son statutes, y eso lo vamos a hablar hoy. Lo que son subsections, que es parte de las leyes estatales, federales. Y hay unos ciertos grants, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo alguien que me llamó y me dijo, ¿tú puedes ayudar aquí en Puerto Rico? Sí, porque Puerto Rico tiene unas leyes que podemos usar también para ayudar con el crédito a esas personas. Si tú vives en la Florida, vamos a usar ciertos leyes o quizás grants que pasan especialmente en estos tiempos que podemos ayudar al consumidor. Entonces, cuando fui policía, yo tuve el privilegio, no sé si lo digo privilegio, pero mandé miles de cartas al departamento federal, a jueces, también al abogado del estado, el abogado del distrito. Y yo tuve que saber cómo usar esas leyes para los casos míos. Ahora, mi maestría es finanzas. Entonces, yo mezclé mi conocimiento de finanzas y también mi conocimiento de leyes y ver cómo yo puedo usarlo para mi crédito. Ahora, en este momento, yo estaba en Atlanta, Georgia. Y lo que todos sabemos, en Atlanta hay una gran compañía que se llama ECOFAX. Y ECOFAX es una de las tres compañías que vamos a estar hablando hoy que reportan crédito a una de las más poderosas, una de las tres. Y ahora, aún ahora, todavía tengo amigos que trabajan para ECOFAX, específicamente en el departamento que tiene que ver con disputes. Entonces, esto me pasó. Tuve mal crédito, estaba yo sentado y decía, ¿qué hago? Me eduqué, me comuniqué, empecé a estudiar las leyes, empecé a estudiar las fórmulas, me comuniqué con mis amigos en ECOFAX para ver qué hacen las compañías de reporte de crédito, cómo trabajan ellos, qué sistema tienen ellos. También un buen amigo mío es uno de los vicepresidentes de TransUnion en California. Y es interesante porque él es vicepresidente del departamento que está encargado de disputes. Entonces, tengo varios pajaritos que me hablan, ¿ok? Y me dicen lo que está pasando y las fórmulas. También, en ese momento, y todavía son, tengo dos amigos que son abogados que practican leyes federales y también disputan contra compañías que tienen colecciones y debts, ¿ok? Entonces, ellos conocen las leyes. Ellos me educaron. Me dijeron, esto es lo que está pasando. Estas son las leyes de colecciones. Estos son los statute of limitations. También, el contador, que es ahora todavía mi contador después de 15 años, en ese momento él trabajaba para el IRS, ¿ok? Él era un contador del IRS. Y es muy importante saber eso porque ahora estamos hablando de leyes también. Y algunas leyes que yo tendría, yo tenía que aprender para poder ayudarme. Y algo que yo hice, me reparé el crédito. Después de seis meses, tomó tiempo, trabajo duro, sudor duro. No había nadie como yo que me ayudaba y conocía no solamente las leyes, las fórmulas, y que de vera me podía ayudar para mi crédito y restablecerlo. Entonces, yo mismo lo hice. Ahí empezó la pasión de Mr. Crédit 305. Por muchos años, yo lo estaba haciendo de gratis. Regresé otra vez a mis finanzas, a trabajar, era vicepresidente de Merrill Lynch en private banking por un tiempecito, en una de las sucursales. Entonces, seguí con esa carrera, pero al mismo tiempo estaba ayudando a las personas a obtener su mejor crédito, ¿ok? Y vi una necesidad. Entonces, en el momento que yo digo, no hay nadie que de vera, en inglés se llama advocate. No sé cómo dicen en español, pero advocate. Lucha. Lucha para el consumidor y que de vera puedas ayudarlo con su crédito. Y ahí es cuando lanzamos nuestra compañía. Una de las cosas que vamos a hablar es el historial del crédito. Todos sabemos qué es el crédito. Ya le di la historia mía, ¿ok? Y sabemos lo que es el crédito. Es el historial. Es donde ellos miran y ven si la persona le va a dar financiamiento o no, ¿verdad? Entonces, está el puntuaje. Lo único que yo quiero, señores, que sepan que el puntuaje es el puntuaje, no es el reporte, ¿ok? El puntuaje es una compañía que usan la mayoría de los bancos y el gobierno federal que se llama FICO, ¿ok? Hay una compañía que está establecida en San José, California. Y esa compañía recibe los reportes. Entonces, lo mandan a FICO y reciben diferentes números. Entonces, dependiendo en qué van a comprar, en este caso, vamos a hablar de casas, para ver lo que se llama Risk Factor. O no se olviden, lo que es Risk Factor. Porque es una conversación que vas a tener con tus clientes. Porque muchos clientes van a decir, Giovanni o Lina o uno de los... El Credit Karma. El Credit Karma dice esto. Me metí en mi aplicación del banco. Lo más popular. Todo el mundo dice lo mismo. ¿Qué es el Credit Karma tengo? Exactamente. Y lo importante es que hay 16 FICOs per view. Significa que dependiendo del riesgo, lo que estás comprando es donde va a ser el número de tu FICO, el número de tu crédito. Una casa, cuando estás mirando un mortgage y los que conoces a National Mortgage saben que el mortgage es lo que se llama un Tri-Merge Report. Es un reporte que es un Tri-Merge Report y toma el número del medio para la decisión de para obtener ese financiamiento. Pero ese Tri-Merge Report y algo importante para que eduquen también a sus clientes, usan el FICO número 8. FICO número 8. Es importante saber eso. Porque vas a quizás tener un cliente que dice, no, pues a mí el crédito del app mío, del banco de Chase, me dice que yo soy un 650. Esos son más o menos. Cuando vas a ver comprar una casa, el puntaje va a ser diferente. Por ejemplo, yo tuve un amigo mío que tiene excelente crédito, casi los 800, y me llama asustado. Me dijo, José, fui a comprar algo y vi que mi crédito estaba en 715, aunque todavía está bueno, pero él estaba acostumbrado a mirarlo en 740, 750. Y yo le dije, bueno, ¿dónde estabas? ¿Qué es lo que estabas comprando? Dijo, una motocicleta. Ahí te da la decisión. Ahí está la contestación. Es un producto que baja de valor. Es un producto que se puede esconder. Es un riesgo grandísimo para el banco, ¿verdad? Entonces, el risk factor es alto y el FICO que van a mirar no es el FICO número 8. Entonces, lo calculó a un número un poquito más bajo. Entonces, tenemos que saber que cuando el cliente esté al frente de uno, sepa que el Credit Karma o alguna de esas aplicaciones no es el crédito de la persona. En vez, yo lo encomio, porque la mayoría de nosotros tenemos Credit Karma. No hablo normal de Credit Karma, en vez, yo escribí un artículo que yo se lo voy a mandar a ustedes hace como dos años que se llama La Verdad de Credit Karma. Y lo que es Credit Karma es un Vantage 3.0. Entonces, si usted entra en su aplicación y va a Vantage a su Credit Karma, vas a ver, este número está producido bajo un Vantage 3.0. Yo quiero que usted me encuentre en qué banco acepte el Vantage 3.0. No lo van a encontrar, ¿ok? No es un FICO, no es un crédito. Es una idea, ¿ok? De tu crédito. Entonces, es importante saber eso. Ahora, si su cliente tiene una necesidad en su crédito, algo que yo aprendí cuando me entrené, hay leyes que nosotros vamos a usar para ayudar a sus clientes. Ahora empieza lo bueno, ¿verdad? Ahora empieza lo que Giovanni quiere hablar. Ahora, este, sabemos que hay colecciones, hay, este, primero, antes de seguir, no hay ningún botón mágico. Porque hay personas que dicen, ay, se va a borrar en 15 días algo, o en 10 días. El crédito se va a limpiar, tú lo escuchas, no lo ven en Instagram, que le dicen, no le garantizamos que en 7 días van a subir 200 puntos y todas las cuentas van a borrar. Es una mentira. Así no trabajan, ¿ok? Es una estafa. Es algo que no es la realidad. Cuando estamos trabajando en crédito, son leyes y son procesos. Ahora somos bien rápidos, pero no es un botoncito que existe cuando dice, puff, y todo se desaparece. Hay trabajo que se tiene que hacer. Si ustedes tienen un cliente que tiene crédito que está afectado, no se sienten perdidos, no lo dejen ir, ¿verdad? Déjanos trabajar con ellos, porque podemos mirar el crédito y podemos no solamente borrar las cuentas en su crédito, pero también usando que esas cuentas nunca vayan otra vez a tratar de colectar. Una de las cosas que nosotros siempre escuchamos, y estamos seguros que ustedes lo escuchan, es que me dicen, bueno, trabajé con una compañía de repasión de crédito y que en 6 meses regresaron otra vez a cuentas. Es porque no usaron las leyes correctas, no usaron la forma correcta, tiraron algo bajo la carpeta, usaron tácticas que pueden ser un poco hasta ilegal, que decir, yo fui víctima de robo de entidad, que es la mayoría de los que hacen. Nos dicen que esa cuenta no es mía y de repente puede desaparecer por un tiempecito, pero una deuda no desaparece y de repente va a regresar otra vez en el crédito. Si uno tiene algunas colecciones, si su cliente tiene algunas colecciones, se le pueden remover usando las leyes estatales y federales, mirando el stash of limitations. Si uno tiene una compañía, por ejemplo, si uno tiene una compañía de colección que está en crédito de la persona, tenemos que también recordar que la compañía de colección no es el dueño de esa cuenta. A mí ellos solamente compraron el nombre y el número de teléfono del cliente, ok? Entonces, bajo una ley que es la ley sección 609, ahora viene lo aburrido, y sección 611, que lo leen, sección 617, menciona que la única manera, y es una ley que se llama FCRA, Federal Credit Reporting Act, la única manera que se puede validar o que una compañía deberá poder ir contra ti y colectar, ellos tienen que ser dueños de la compañía o del crédito. Significa, si tú tienes una cuenta con Verizon Wireless, Verizon Wireless de repente lo vendió a Portfolio. Salen el crédito de tu cliente, tú miras el crédito y dices, mira, una cuenta de Portfolio. Bueno, Portfolio, le compró la información de Verizon Wireless, pero ¿a quién le dían dinero el cliente? A Verizon Wireless, ¿verdad? A Verizon Wireless le dijo adiós, se llama Forfeit the Right to Collect, ok? Porque después de cierto tiempo, ciertos meses, ya esa compañía ya no puede colectar. Te lo pueden poner en tu crédito, pero no pueden colectar. Entonces, típicamente lo venden por centavos de un dólar, típicamente del 5 al 10% de la deuda se venden a la compañía de colección, ok? Entonces, la compañía de colección trata de asustar a nuestros consumidores, diciendo, ya, yo soy el dueño, me tienes que pagar a mí, te voy a dar una oferta de un descuento del 50%, pero de veras, ellos compraron la información. Cuando nosotros vamos contra esas compañías, les vamos a pedir una lista de cosas. Y también les vamos a recordar que basado en esas leyes que yo les mencioné, ellos no son los dueños de esa cuenta. Entonces, ahí nosotros podemos remover eso del crédito y también las deudas para que nunca vengan para atrás. Porque el statute of limitations, señores, para que una cuenta, una compañía trata de demandarlo, son hasta 20 años en el estado de Florida. 20 años, ok? Entonces, sí, entonces, aunque lo borres de tu crédito, y muchos dicen, bueno, está borrado, yo no lo debo. Si no usaron las leyes bien para sus clientes, aún así la deudas sigue, ok? Entonces, queremos que ellos digan adiós, adiós, y nunca vengan otra vez y llamar y decir, llamar y ir, ¿qué pasó? Me vendiste la casa, pero después de seis meses me regresaron el crédito y también me están demandando, ok? Llega el momento, muchas veces trabajamos juntos. Entonces, lo de los siete años, que pues es como un mito urbano de que a los siete años se borra, o en fin, ¿es eso un mito solamente? No, no, no hay mito, es realidad. Se me va a entrar el espanol, aquí, I warned you. El mito es, sí, you're right, es que solamente cuando se borra también la deuda. No, eso se borra del crédito, ok? Pero la deuda sigue. Significa que, y dependiendo del estado, porque también, por ejemplo, el stash of limitation para algunas cuentas son siete años, algunas son diez, pero algunas son solamente dos. Por ejemplo, el stash of limitation con esa cuenta que yo le dije de Verizon Wireless, y Verizon, yo creo que yo tengo una conversión contigo, Giovanni, algunas veces cuando estamos hablando de diferentes cuentas, hablando de pagos de clientes y ejemplos, es que con Verizon hay unas pocas compañías que de veras tienen un departamento interno que trabajan con disputes, que es muy raro. Que cuando uno va contra Verizon Wireless, uno tiene que saber lo que estás haciendo, ok? Tienes que conocer las leyes y tienes que saber lo que estás haciendo con Verizon Wireless. Pero cuando alguien viene con nosotros, el stash of limitation para esos tipos de cuenta para que se borre, son dos años, ok? No son siete. Los inquiries, también dos años, ¿verdad? Entonces, pero en la Florida, por ejemplo, yo tuve un cliente, le voy a dar un ejemplo bien rápido, tiene excelente crédito, excelente crédito. Y me llamó, hace como seis, siete meses atrás, y me dijo, José, me están queriendo demandar una compañía, pero no sé quién son. Y yo miro el crédito, me dio acceso a su crédito, no lo veo, el crédito se ve perfecto. Le digo, bueno, yo no puedo arreglar algo que no está roto, no sé lo que me estás hablando. Entonces, averiguamos, hicimos ciertas llamadas, y supimos que era una compañía, un banco, que era antes el Chase, hace 13 años atrás. Además, él no le pagó una tarjeta de crédito, don balance muy poco, y después de 13 años, lo están demandando. Wow. Y no sale ni el crédito. Yeah. Increíble. Y por eso es importante. Yo veo que alguien me hizo algunas preguntitas a Giovanni. No, no, todavía no. Alguien, creo que alguien puso ahí de Medical Collection. Ah, sí, ya la vi aquí. Que lo de Medical Collection, que cuánto tiempo dura, me imagino yo. Está preguntando Melba. Melba, buena pregunta. Y eso yo hablo bastante cuando tiene que ver con Medical Collection. Te voy a poner una sonrisa de colgate. Entonces, se lo voy a arreglar a todos ustedes esta noticia. Un Medical Collection es ilegal que esté en el crédito de la persona. Es una violación de la privacidad del consumidor. ¿Por qué? Porque el Medical Collection está basado bajo una ley que se llama la HIPAA Law. ¿Ok? Significa que eso es un bill médico. El que ha trabajado en una oficina de médicos, hospitales, o hemos ido a un doctor, a una oficina de hospitales, hemos firmado varios papeles, ¿verdad? Un paquete de las cosas que uno tiene son alérgicos, el contacto de emergencia. Pero hay un papel que nadie lo lee, porque es súper fácil. Lo lees, lo firmas, lo pones tu nombre, la fecha y vámonos. Pero eso es una HIPAA form. Eso es una forma, diciendo al doctor y al hospital, diciendo, no pases mi información médica a menos que el paciente dé permiso. El momento que ellos ponen tu nombre a una colección que se lo dan a TransUnion o a Equifax, ellos violaron ese derecho. Te violaron, la violaron la ley. Entonces, te puedes remover inmediatamente. Y también las deudas. ¿Ya? De Medical Collection. Y lo bueno con eso es que bajo la ley FCRA, sección 617, menciona que si hay un error así, que es un error, una violación contra el derecho al consumidor. Ahora, no es algo que de repente nos mandamos una cartita, nos comunicamos, ¡puf! Muchas veces yo tengo que mandar una carta, un documento al gobernador del estado. Y muchas veces yo tengo que mandar solo al FTC, que es el que gobierna las compañías de crédito. Y si hay una violación contra el consumidor, contra la ley HIPAA, también nos comunicamos con el hospital, recordándolo, y que ellos pueden, nuestros clientes pueden tomar derechos contra ellos por ley, ¿ok? Es una violación. Entonces, bajo esa ley que yo les mencioné, la 617, dice que si hay una violación, no solamente lo tienen que borrar inmediatamente, ¿ok? Pero también se tienen que comer la deuda. Tuve una señora que estaba en la oficina hace unos meses y me dice, José, no sé si voy a declarar bancarrota. ¿Por qué? Porque tengo 80 mil dólares de hospitales. Típicamente alguien quisiera dar una bancarrota. El que me lo mandó fue un doctor, ¿ok? El que me lo mandó, no, la ley C-17 aplica, es una ley federal, para contestarle esa pregunta, el que me lo mandó. El que me lo mandó fue un abogado, un abogado de bancarrota. También dice, José, yo creo que esta es una persona que debe hablar contigo, porque él vio la razón por la que ella quede declarar bancarrota. No solamente le borramos todas esas cuentas, le ahorramos los 80 mil dólares, y ella estaba a punto también de mandar al hospital, por violar derechos de su privacidad. Entonces, espero que conteste la pregunta del medical collection. ¿Hay otra preguntita que le puedo contestar? Sí, no, ahí lo de la ley C-17, que es una ley federal, que ya dijiste que es una ley federal, o sea, que aplica para todos los Estados Unidos. Sí, y algo, señores, que quiero que leen como, yo soy un poquito nerdy. Me han puesto ese nombre porque yo me encanta estudiar leyes. Muchas veces yo me cerro aquí, empiezo a estudiar nuevas leyes que salen cada rato y cambian. Cuando yo fui policía, algo que yo aprendí, una ley ayer, quizás no trabajé hoy, porque cambian las leyes. También para que ustedes sepan, mis, y ustedes ya pronto, vamos a dar un anuncio ya al final de este Zoom, van a conocer mi equipo. Y yo quiero, todo mi equipo va a estar aquí. Yo quiero que conozcan a mis processors, mis underwriters. Y pregúntale qué hacen, eran abogados en su país, una era abogada en Colombia, es paralegal aquí. La otra es 15 años de paralegal con corporate law. Entonces, están bien educadas y cada rato se están educando sobre las leyes. Entonces, son leyes, usamos leyes federales la mayoría de veces, pero hay casos que sí usamos leyes estatales. Pero lo que el encomio es que tomen el tiempo. Yo sé que son personas ocupadas, especialmente con este, usted tiene un ahorita, your living life, porque el negocio es real, todo se está explotando, entonces felicidades. Pero cuando toman un tiempicito, vayan y estudien una ley básica, que es la sección 609. F-C-R-A 609. Víjate la C-11 y 6-7, víjate todo eso. Y hay muchas más leyes. Pero la 609 es algo muy importante porque esa es la Biblia, el principio de lo que tiene que ver con las leyes del crédito. Y ahí uno puede empezar a educar también a tu cliente y preparar a tu cliente y hasta a uno mismo. Porque es una ley muy, muy importante. Ahí le dicen los derechos que nosotros tenemos como consumidor. ¿Ok? También, no importa lo que sea negativo, señores, uno puede repararlo o ayudarlo al cliente a poder removerlo de su crédito. Como le digo, toma trabajo, pero lo podemos resolver. Ahora, si hay un caso, señores, que si el lender de ustedes, y esto estoy seguro que muchos han escuchado, que dicen, mi cliente ocupa ayuda, pero no puede haber disputa en el crédito. No puede haber una disputa. Hay maneras que podemos ayudar a su cliente. ¿Ok? Ayudarlo con resolver ese problema. Porque lo que nosotros podemos hacer, y es algo que ninguna compañía de reparación de crédito, por eso yo le digo a las personas, yo no soy una compañía de reparación de crédito. Soy una compañía que hacemos reparación de crédito. Porque somos más que eso, ¿verdad? Entendemos la solución y hacemos cosas que la compañía de reparación de crédito no hace. Por ejemplo, si nosotros tenemos que comunicarnos directamente con las compañías que están dando ese reporte. Por ejemplo, Banco de América. El otro día yo estaba en el teléfono con Banco de América. ¿Ok? Había un caso con un cliente que Banco de América por 80 dólares, el cliente tiene más de 700 puntos, y Banco de América por 80 dólares querían fastidiarlo. ¿Ok? Estaba en su crédito. Y no solamente nosotros le mandamos documentos a ellos y nos comunicamos, pero yo personalmente recogí el teléfono y hablamos directamente con Banco de América. Resolvemos eso con el cliente sin causar una disputa. Hablamos con Banco de América, no solamente lo borraron, no pudieron comprobar los documentos a tiempo, bajo las leyes federales, bajo el tiempo que ellos tenían que comprobarlo. Tumbaron la demanda que ellos iban a hacer, y por 80 dólares encima de eso. Y también lo sacaron del crédito ellos mismos. Entonces eso no causó una disputa con el crédito de la persona, y pudimos resolver lo que tenían que resolver. Hay una preguntita, vi que salió algo ahí en la pantalla. Lo del RCIA, la ley 609 que estabas diciendo que, no, simplemente Joseph la escribió ahí. F-S-F, como Frank, F-C-R-A, and it stands for Fair Credit Reporting Act. ¿Ok? Fair Credit Reporting Act. Yo les voy a regalar a ustedes todo un libro también que yo escribí, yo he escrito dos libros. Se lo quiero regalar uno en inglés, un español. Ese es, F-C-R-A-6-0-9. Exactamente. Y le voy a dejar un libro que habla sobre los secretos, lo llamamos Empowering My Credit. ¿Ok? Secretos que muchos no quieren hablar de lo que tienen que ver con las compañías de reporte de crédito. Y creditors, que también hacen violación y le voy a dar esa educación a ustedes. Que me tomó un tipecito, pero le voy a dar los secretos a ustedes para que también se lo puedan regalar a sus clientes. ¿Hay otra preguntita? Perfecto. No, todavía no. Perfect. Le voy a dar una sugerencia, pero yo sé que I'm preaching to the choir right now. Si alguien quiere comprar una casa, o quiere un mortgage, por favor, dile a su cliente que no traten de comprar un carro la semana antes. O el día antes. ¿Ok? Porque causa un inquiry. Porque ahora vamos a hablar de inquiries. Los inquiries te pueden pasar de 6 a 15 puntos. De 6 a 15 puntos. Entonces, alguien que está preparado a comprar una casa, va con Giovanni, van a hacer un closing. El día del closing le van a mirar su crédito otra vez. Ahora, si esa persona trató de sacar un tarjeta de crédito, yo le digo a la persona, ni que te respiren. Si tú vas a un restaurante y te piden el seguro social, no se lo ve. Entonces, porque eso va a casa de un inquire. Los inquiries le van a afectar también algunas aprobaciones. Hay personas que yo he visto que tienen un buen score, pero tienen muchos inquiries. Que me llama el realtor o el lender. Me dice, el score está bueno, pero tiene 50 inquiries este año. Vamos a remover esos inquiries. Se puede remover los inquiries. Mi sugerencia es decirle al cliente. Y yo sé que ustedes son profesionales y ya lo saben, pero han habido casos que el cliente hace compras antes o empiezan a aplicar por tarjeta de crédito porque están felices que van a comprar una casa en una semana y que van a ir a celebrar y aplican por tarjeta. Entonces, vienen inquiries y el decir nunca pasa. Porque bajó el puntuaje. Yo tenía un ejemplo que un señor iba a comprar una casa. La semana se le dañó su carro. Él decidió que quería ir al lugar de Mercedes a comprar un Mercedes. La semana del closing. Van y le mandan la aplicación a varios bancos. Ahora yo era director de finanzas por ocho años. Con la Chevrolet manejaba varios dealerships. ¿Cómo hacen la gente de finanzas de autos? ¿Cómo trabajan ellos? Y típicamente le van a querer mandar esos diferentes bancos. Entonces, ese cliente se lo mandaron a casi 10 bancos. Yo creo que era un carro de 10 bancos. Tenía 700 puntos ya. Había estado aprobado. El día de cierre, él casi le da un ataque al corazón. En ese momento, por primera vez, yo le escuché llorando. Porque cuando van a mirar el crédito, estaban los 500. Le bajó de 700 a menos de 600. Así. Por ahí le compraba un carrito. Correcto. Entonces, mi sugerencia es por favor no le digan, dile que le repiten el crédito. Porque eso le va a afectar. Pregúntame, Elba, que cuántos puntos en promedio puede bajar el crédito cuando se hace un, se corre para una hipoteca. Bueno, Giovanni, tú eres un buen ejemplo. Sabes que la mayoría de las compañías de mortgages usan ahora lo que se llama un soft pool. ¿Ok? O si no tienen acceso, si el lender no tiene acceso a un soft pool, nosotros le podemos hacer para ellos, para que no le afecte su puntuaje. Ahora, si es un hard pool, son 15 puntos para una casa. 15 puntos, si es un hard pool. Entonces, si el lender te dice a ti, no, vamos a hacer un hard pool. Eventually, o al momento, le van a tener que hacer un hard pool. ¿Ok? Pero para un pre-qualification, para ver cómo está el crédito, hacen un soft pool, eso no le va a afectar el puntuaje. Ahora, si le va a salir un inquiry en su crédito, porque le hicieron un inquiry, pues no le afecta su puntuaje. Ahora, si es un hard pool, va a ser 15 puntos. Ok. Perfecto. Yo. Otra preguntita. ¿Los federal loans se pueden borrar? ¿Los préstamos federales? Yes, yes. ¿Los créditos? Absolutely. Sí. Ahora, es muy interesante ese tema de federal loans. Lo bueno que tuvimos, una noticia hace una semana, que regresaron con el programa, el Forgiveness Program, que eso estaba en pause. Ok. Ahora lo entregaron, lo metieron otra vez en este programa, que yo estoy estudiando esas leyes. Sí, los student loans. Ellos estoy estudiando esas leyes en cómo ayudar al cliente, y también entrar en ese programa para nuestro cliente, ese Forgiveness Program. Se puede borrar, pero como es algo que es un student loans, un federal student loans, ok, todavía la deuda sigue. Ok. Entonces, todavía le vas a seguir debiendo al student loans, pero se puede borrar para bajarle el riesgo o el credit utilization para comprar una casa. Entonces, hay casos que me dicen, José, tengo muchos student loans, o también, cuidado, porque tú puedes tener un student loan, pero ellos empiezan a vendérselo a otra compañía, y de repente, cuando miras tu crédito, ves que tienes como 10 student loans. Y ahora tu credit utilization está bien alto, y vamos a hablar de lo que es el credit utilization en segundo. Entonces, hay muchos duplicates, y eso es un error bien común entre las compañías de reportar crédito. Muchas veces, limpiar esos student loans, y dejar lo que es el original, ¿verdad? El verdadero student loans. Pero si de repente uno quiere, le está afectando el credit utilization, ok, se puede borrar, pero la deuda sigue. Es como decir, también me han preguntado, me han preguntado sobre, ¿cómo se llama? Este, child support. El child support se puede borrar, pero es una orden en la corte. El juez dijo que le tienes que pagar. Entonces, se le puede borrar, y yo lo borramos, lo podemos suppress, lo que se llama, pero ellos van a tener que seguir pagando su child support. Y de todas maneras, pues para el propósito de préstamos, aunque lo borren del reporte de crédito, el banco hace una verificación de esa información, y aparece, el banco tiene formas de encontrar, de que la persona está pagando child support. Y entonces, igual, hay que contabilizarlo. Entonces, realmente, realmente no vale la pena removerlo, porque igual el banco, cualquier banco, se da cuenta que la persona tiene child support. Absolutamente. Absolutamente. Hay algo que no me han preguntado, que quiero entrar un poquito, que son bancarrotas. Que eso lo vamos a ver. Especialmente, es un tema que es muy importante, porque lo vamos a ver bastante, porque lo que pasó el año pasado. Hay decisiones que muchos tuvieron que tomar, difíciles, y la ley bancarrota muchas veces también ayuda, ¿verdad? Está ahí para la protección. Ya en caso, que la persona tiene que dar a la bancarrota. Es la mejor solución, y por eso, el gobierno le da esa opción. O sea, el capítulo 3, el capítulo 7, el que sea, pero hay unas protecciones con la bancarrota. Ahora, la bancarrota, se puede remover legalmente, del crédito de la persona. ¿Ok? Muy importante saber eso. Si ustedes van a un podcast, que se llama Lawyer Up, lo encomio que vayan a ver, un podcast, son dos abogados, que tuvimos, tuve el privilegio de conocerlos, y estamos hablando, son abogados, que ellos también practican el bankruptcy. Y nosotros, yo este, estábamos hablando de lo que hemos removido, el bankruptcy, y ellos estaban impresionados. Ni ellos mismos sabían, la ley que ellos practican, de cómo removerlo. Entonces, basado en la ley federal de bankruptcy, te voy a decir que es una ley federal, y también como es una violación, una bankruptcy que está en el crédito de la persona. Otra vez, tenemos que aprender el derecho de los consumidores. Hay algo que tenemos que reconocer. La compañía que reportan crédito, equipo Fortex, la compañía que reportan crédito, son for profit companies, son compañías privadas, son compañías que hacen billones de dólares, por nuestra información, entonces, se lo vendemos a los bancos, ¿verdad? O nos dan la información a los bancos. El cliente no es nosotros. ¿Quién es el cliente? Los bancos. Los bancos pagan, para reportar. ¿Ok? Entonces, ellos, lo bueno es, aunque son compañías privadas, pero se tienen que basar estrictamente bajo leyes federales, que es el FCRA, y leyes estatales, y algunas cosas también, unas diferentes protecciones que los consumidores tienen. Hablamos de bancarrota. Cuando yo estuve con los abogados, me dijeron, tú te puedes quedar, porque quiero que seas parte de este podcast. Tenemos que ponerte en este podcast, para hablar sobre ese tema. Si uno lee la ley, ahí es donde entra lo que, cuando yo era policía, lee la ley cuidadosamente, y la subsection, está lo que se llama el statute, que es la ley principal. Entonces, hay unas cositas que uno sabe, dice A, B, C, D, leyes estatales bajo eso. Eso se llama subsections. En la ley de bancarrota, dice que algo puesta en tu crédito, y dependiendo del estado donde vives, porque algún estado, la bancarrota va a estar de siete años, hay en otros estados diez años. ¿Ok? Entonces, se desaparece. Pero, dice, up to, en inglés. That's a magic word, up to. And that up to, means that nosotros podemos removerlo legalmente, en el momento que esa bancarrota sea discharged. El día que ha sido discharged, se puede removerlo. Ahora, ¿dónde entra la violación, que hacen las compañías? Y esto tiene que ver con las compañías de reportar, reportar crédito. Ahora, el culpable en esto es, ECOFRAX, es una experiencia. ¿Dónde entra la violación, cuando tú tienes un cliente que tiene bancarrota? Y esto es lo que tú explicas, a los mismos abogados. En vez de ir a mi Instagram, Mr. Credit 305, van a mi historia, van a ver sus abogados. Yo lo puse, yo lo puse en mi historia ayer. Este, bajo la ley sección 609, hablamos otra vez de 609, yo hablo mucho de esa ley, dice que la única manera, que algo puede tener el crédito del consumidor, y la única manera, que se puede comprobar, que esa cuenta, es de esa persona, es bajo el original creditor. ¿Ok? El original creditor. Cuando uno, este, este, hace bancarrota, el original creditor, is the state of. ¿Ok? Ahora, lo que yo también le encomo a ustedes, para que no tomen mi palabra, le encomo, para que sepan cuál es, para que apren un poquito más de las leyes, si tú llamas a cualquier corte federal, de bancarrota, y le preguntas al, 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 al court of court, ¿ustedes reportan bancarrotas, al reporte de crédito? Te van a decir, no, no, nosotros no lo hacemos. Para usted tener ese reporte, tiene que llegar a la corte, presentar una licencia, un documento legal, quien tú eres, y pedir por ese file. It is, public information. ¿Ok? Ahora, uno dice, ¿cómo llegó al crédito de la persona? Exacto. Hay, hay algo que se llama, secondary credit reporting. Te voy a dar un secreto, ¿ok? Esto vale un millón. Hay gente que me quisieran pagar por este secreto. El secondary reporting company, son muy peligrosos. Y algunos son hasta más poderosos que Echofax, as you know, experience. Hay más de 100 compañías. ¿Ok? Más de 100 compañías. Second, secondary reporting agency. So, if you go to Google, secondary reporting agency, vas a ver, C-Stream, CoreLogic, Lessons Nexus, LCI. Nunca he escuchado su nombre, pero estoy seguro que Lessons Nexus lo han escuchado. Sí. Súper importante porque Lessons Nexus también da el reporte de manejo a la compañía de seguridad. Lo que hace Lessons Nexus y también LCI, específicamente Lessons Nexus, saben que tú dices, tú es la bancarrota. Ahora, ellos se comunican con la corte, pasan los documentos que ocupan, piden ese reporte, entonces se lo venden a la compañía Echofax 3 Union Experience. Ellos hacen dinero con tu información. No es ilegal, pero hay otra vez en lo que es ilegal. Bajo la ley 609, yo les dije a ustedes que la única manera es por el original creditor. Lessons Nexus is not original creditor. It's a secondary credit reporting agency. Si uno lee los policies de la compañía de reporte de crédito, los mismos policies, ahí menciona que la única, la misma cosa. o solamente pueden verificarlo con el original creditor. Entonces, cuando nosotros vamos contra la bancarrota, solamente, no solamente nos comunicamos directamente con la compañía de reportar el crédito, pero también, este, con Lessons Nexus. Hacemos un suppression legal. Cuando tiene el derecho de Lessons Nexus, le manda una carta diciendo, sí, estamos siguiendo la ley, hay un suppression, nada va a pasar, no va a pasar a nadie. Ok. Y también les recordamos a la compañía Echofax. ¿Qué pena? ¿Puedes explicar qué es un suppression? Porque yo sé que la gente no entiende qué es eso. El suppression es cuando uno tiene una información y uno le dice, por favor, no pasen información privada a nadie. Ok. Un suppression. Estás manteniendo tu información privada. No se desaparece, pero es privada. ¿Y cómo se hace esa suppression? Nosotros nos comunicamos directamente con Lessons Nexus o RCR, dependiendo qué año es la bancarrota. Y le decimos, le usamos las leyes federales. Es un documento legal que le mandamos a ellos, bajo mi underwriting, mi equipo de underwriting, y le pedimos que haga una suppression con el cliente. Y en 15 días, el cliente recibe una carta diciendo, hecho, ya está suppressed. Entonces, ahí entonces entramos a remover la bancarrota, pero encima de eso, le vamos a recordar a la reporte, que reportan crédito, que está en violación bajo la ley federal, y también violación contra su propio policy. Para que hasta la misma policy de ellos, que están violando. Y por eso pueden remover. No es decir, Giovanni y equipo Fortex, que se desaparece. Si tú entras a la corte y le pides ese reporte, va a llegar, te la van a dar. Pero por lo menos salió del crédito. Y una cosa importante es de que, el tema de la bancarrota en particular, y por eso te pregunté, que explicara lo que era suppression, es porque nuestros clientes, o sea, nosotros como realtors, tenemos una obligación de ayudar a nuestros clientes, y asesorarlos, no solamente para que compren una casa, sino que hay mucho cliente, que de pronto, ha perdido una oportunidad de trabajo, ha perdido, no sé, de rentar, o alguna cosa, porque le sale información negativa, en el reporte de crédito. Y con esta asesoría, podemos ayudarle también, a que esta persona pueda, inclusive, hasta tener un mejor trabajo, el día de mañana, y poder calificar, porque sus ingresos son mejores. O sea, no es solamente, mirar la, el cómo ayudar a nuestros clientes, para reparar el crédito, por la, por la actividad específica, de venderle una casa, porque al final del día, puede que no califiquen, por los ingresos. Pero de pronto, si tienen situaciones complejas, en el crédito, van a verse afectados, en su situación laboral, porque sé de muchas carreras, de muchos trabajos, que si tienen mal crédito, o tienen situaciones, complejas en su crédito, no les dan el trabajo, o no les renuevan la licencia. Yep, yep, yep. Entonces, you're very right Giovanni, I got a friend of mine, that, McDonald's, to get to become a manager, as soon as head into McDonald's, you get on el crédito, and, and trabajadora, que también on el crédito, esto es de entidad, entonces es importante. Hay una pregunta, que me han hecho mucho, que dicen, ¿cómo empezar crédito también? ¿Cómo iniciar crédito? Lo que yo les recomiendo, es que empiece una relación, con el banco, y hay bancos, que le dan el Secure Credit Card, ok, aplicar con el Secure Credit Card, así uno puede también, empezar a establecer crédito, para una sugerencia, darle con, al cliente. Nosotros, hay otra pregunta, que me han hecho, es, ¿qué debo hacer, de proteger mi crédito? Y el cliente, mucho dice, ¿qué hago para proteger mi crédito? Bien simple, yo sé que nosotros, todos tenemos aplicaciones, en nuestros bancos, ¿verdad? Y yo por lo menos, miro mi cuenta de banco, tres, cuatro, cinco veces al día, para estar seguro, que alguien no entró, hicieron un clon de mi tarjeta, yo he sido víctima de eso, ¿verdad? A mí me robaron la entidad, yo por el resto de mi vida, el IRS me manda un código, y tengo que hacer, mi taxis bajo ese código, yo me llamo José Rodríguez, hay billones de nosotros, ¿verdad? Entonces, muy fácil, robar mi entidad. Este, el encomio, no solamente ustedes, para sus clientes, es que sepan lo que hay en el crédito, sepan lo que está en el crédito, porque hay errores que pasan en el crédito, hicieron un survey, dijeron que entre diez personas, ocho, ocho, tienen algo, error en el crédito, puede ser un nombre, puede ser una fecha de nacimiento, yo he visto hasta siempre fecha de nacimiento, que están escritos mal, que eso puede ser, puede afectar el crédito, yo, por primera casa que compré, y le digo a ustedes otra cosita, les felicito por lo que hacen, ustedes cambian vidas de personas, yo recuerdo mi primer reato, de mi primera casa, tanto que me, 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 me afectó, porque para mí era un momento muy importante, y ustedes no saben, lo que usted representa para sus clientes, ¿verdad? No es solamente una venta, es una relación que tiene con el cliente, y esos clientes nunca se van a olvidar de ustedes, pero, algo que le encomio, es que le digan, al cliente que chequeen su crédito, antes que vayan con usted, sepan lo que hay en el crédito, porque cuando yo fui a comprar mi primera casa, el mortgage lender me dijo, yo no te puedo vender una casa, ¿cómo? Ya tienes una, bueno, lo que había pasado es que el nombre de mi papá, es igual que el mío, obviamente había un tiempo que yo viví con mis padres, el mortgage de él, salió mi crédito, y yo tuve que arreglarlo, eso puede pasar, entonces, yo les recomiendo, hay algo, quiero que noten esto, y esto es algo que, ahora el gobierno lo está permitiendo por coronavirus, lo pueden hacer una vez por mes, antes lo hacían una vez por año, pero creo que ya lo han cambiado, le voy a dar el número de teléfono, y también le voy a dar el website, este es el reporte del crédito, del gobierno federal, que le va a dar gratis, ok, también se lo puedes dar a sus clientes, es el annualcreditreport.com, annualcreditreport.com, o pueden llamar al número, le voy a dar este número, lo voy a repetir dos, tres veces, 877-322-8228, 877-322-8228, ahora ustedes van a recibir el reporte verdadero, no es el Credit Karma, no es un Vantage, es el reporte verdadero, quizás vas a ver cosas, que uno mismo nunca sabía que tenías, en caso de cliente me dice, ay yo tengo una cosa, y cuando me damos el crédito, tienen días, Giovanni me va a decir, la página es, annualcreditreport.com, ok, es www.annualcreditreport.com, le voy a dar también una sugerencia, que es gratis, para el cliente, y es muy simple, si el cliente revisa algo, dice, yo no soy Joe, a mí me pasó lo mismo, me pusieron el apodo, en mi crédito una vez, Joe Rodriguez, yo no soy Joe Rodriguez, yo soy José A. Rodríguez II, lo aprendí, porque cuando pones Joe Rodriguez, también puedes ser víctima de la identidad, y también no me están dando el reporte correcto, muchas veces, y yo he visto muchos errores, uno se puede comunicar directamente, con Echofax, y TransUnion, y Experian, por teléfono, y si hay un error aquí, este no es mi nombre, esta no es mi dirección, esta no es mi cuenta, y pueden meter una disputa por teléfono, verdad, si no le trabajan, se pueden comunicar con nosotros, obviamente, por una consulta gratis conmigo, pero le voy a dar un número, también directamente, de esos departamentos, para que se lo pasen a sus clientes, que es el departamento, que manejan disputas, y estos son, estos números, me han dado mis amigos, que yo sé que es el departamento de ellos, que pueden llamar directamente a ellos, entonces, si su cliente ve, usted ve un file de algo, que es un error muy mínimo, verdad, un nombre, algo simple, se pueden comunicar con ECOFAX, y el número de teléfono, que esto lo pueden hacer por teléfono, es el 1-800-685-1111, ese es de ECOFAX, ok, Experian, es el 888-397-3742, ese es Experian, TransUnion, es el 800-888-4213, ese va directamente, para que no tengan una hora en el teléfono, esperando que lo conecten, con la persona correcta, eso va directamente, al departamento de dispute, ok, repites el último por favor, de TransUnion, claro, es 800-888-4213, y esos tres números, no es que sean, no son los tres números generales, del 1-800, de ECOFAX, Experian, y TransUnion, esta es como la extensión, por llamarlo de alguna forma, para las disputas, para uno llamar, y hacer una disputa directamente, cuando es algo sencillo, de manejar, exactamente, exactamente, y si, contestando a la pregunta, si ese es el número, lo que estoy mirando en la pantalla, tiene razón, este, si, eso va directamente a ellos, y ellos, típicamente son personas, son nice, el customer service, excelente, tienen personas en español, entonces, si sus clientes, van a querer, ahora, la única persona, que pueda hablar con ellos, si no eres como nosotros, porque nosotros nos dan el derecho, para que, tengo documentos, que los clientes pueden firmar, y llamamos de parte del cliente, pero con ustedes, el cliente tiene que estar en el teléfono, por ejemplo, entonces, si usted quiere asistir a su cliente, la persona, como Echo, va a decir, ok, está el señor Giovanni Hernández en línea, si, Giovanni Hernández, usted nos da permiso, que Lina Monroy, escuche este mensaje, si, entonces, te hablan español, y pueden, este, pueden ver, este, si, ese fui yo, ese fui yo, que los dos, yep, you're right, yep, excellent, exactly, y lo pueden poner en una disputa, inmediatamente, si es algo un poquito complicado, obviamente, por eso, me tienen a mí, yo con gusto, lo puedo ayudar, rápidamente, porque yo sé que los de ustedes, este, quizá tengan más preguntas, y también, sí, por aquí, alguien me estudió en el interno, y me pregunta, que cuando le roban la identidad a alguien, cuando hay un robo de identidad como tal, y esa, y eso fue en otros estados, ya, que, que, o sea, que pasa ahí, easy, easy, tienen que hacer un reporte de policía, super fácil, no importa si está en California, que pasó, si pasó hace 15 años, o tres años, es un simple reporte, no hay algo para asustarse, lo hacen por teléfono, muchas veces, y si, departamento, y tiene que ser la policía, departamento de policía, donde uno vive, aunque sea en California, que pasó esta violación, o este crimen, si uno vive en Miami, y la ciudad de Miami, es la policía de su, de su, de su área, entonces, llaman a la policía de Miami, por teléfono, si yo quiero poner un reporte, yo estoy tratando de comprar una casa, o haciendo algo con mi crédito, y noté que una cuenta fue abierta, sin mi permiso, y quiero reportarlo, es un reporte de policía, hay una línea bien simple, es algo muy simple, te van a poner un reporte, que usted llamó, usted dijo, que la Verizon Wireless, no fue de usted, fue, tú fuiste víctima de error de entidad, te van a dar ese reporte, ok, entonces, ese reporte, se lo vas a mandar, a ECOFAX, otras unidades, o Xpn, donde uno debe esa violación, ok, y también a la compañía, que este, que está mandando ese reporte, entonces, si es Verizon Wireless, Verizon Wireless, y puff, se desaparece en su crédito, pero tienes que estar seguro, que estás hablando con la verdad, porque hay personas, que usan esa excusa, hacen un reporte de policía, no es cierto, y de repente, hemos visto lo que ha pasado, con algunas compañías, algunas personas, que es, lo que se llama en inglés, perjuring, undercount, está haciendo un perjuring, que es básicamente, un crimen felony, y este, puedes quedar en la cárcel, entonces, si es de veras, una víctima de identidad, y te robaron tu crédito, tu, tu, tu información, puedes hacer un reporte de policía, ok, pregunta Gianni, que tiene una clienta, con una colección de 180 dólares, que, cuánto costaría, arreglar eso, pues yo diría, que por 180, es mejor que ya me pague, y ya, ok, sabes algo, tienes razón Giovanni, lo único que yo le pediría a ellos, es que cuando, yo le puedo preparar un documento, para ellos, es que, si es 180 dólares, llamar a esa compañía, si estoy disponible a pagar algo, cuál es lo mínimo, que ustedes acepten, porque muchas veces, te dicen, pues dame 80 dólares, verdad, ahorrar un poquito de dinero, o decir, ok, estoy disponible a pagar, todos los 180 dólares, pero algo que le voy a pedir, es que me lo quiten de mi crédito, porque si ellos ponen eso en tu crédito, que tú pagaste una colección, tú vas a perder 80 puntos, porque ahora tú admitiste, que, que, si tú tenías una, una colección, y lo pagaste, es cuando yo le daba, a, a, un ticket a alguien, y en vez de ello ir a la corte, y, y, y pelearlo, lo pagaron, verdad, pero, ¿qué pasó? Admitieron que pasar también los recios, y tuvieron puntos de servicio en su licencia, es lo mismo, cuando tienes una colección, que quieres pagar, en inglés se llama, keep the upper hand, so, hay unos documentos, que nosotros le mandaríamos a ellos, y decirle, ok, estamos disponibles a hacer esto, pero esto es lo que ocupamos, que tú hagas, antes que hagamos esto, ok, entonces borrarlo, no ponerlo, pagado colección, o pagarlo menos del balance, porque eso le va a afectar peor, que tener esa colección en su crédito, porque ahora tú admitiste, que esa colección es tuya, y lo pagaste tarde, se lo van a decir a todo el mundo, que pagaste una colección, entonces te afecta, entonces el tema, la meta es, serlo borrado de su crédito. Perfecto, pregunta Juliana, que si, cuando ellos, si uno corre el crédito, ahorita en, annualcreditreport.com, eso me va a parecer, como un inquiry, en mi reporte de crédito. No, no, la ley federal, esto no es la ley estatal, la ley federal, cuando uno mira su propio crédito, sea con un sistema, que nosotros usamos, que es el DINITY IQ, o el annual reporting, el annual credit reporting, report, lo puede mirar mil veces, porque uno mismo lo está mirando, por eso, cuando nosotros trabajamos con el cliente, nosotros damos acceso a su crédito, y ahí nosotros miramos el crédito, del cliente, para que no alcance ningún inquiry. Ok, perfecto. Bueno, José, entonces, o sea, definitivamente, es mucha información, y es mucho, o sea, es como mucho lo que hay que hacer, en ciertos casos, ¿qué hace, qué hace, Urgent Credit Solution, por, por, por mí, por mis clientes, o sea, ¿qué es lo que hacen ustedes, por nosotros? Right, ahora vamos a hablar de, de mi compañía, y rápido, una consulta con ustedes, si de repente, ustedes quieren hablar uno a uno conmigo, tienen alguna pregunta, por favor, yo sé que Giovanni tiene mi número personal, Giovanni tiene ese permiso, pasarle mi número personal, cualquiera que lo tenga, que lo quiera, también reciben mi número de la oficina, y podemos tener una consulta, lo que nosotros hacemos, con Urgent Credit Solution, es que, José, ¿y por qué no lo, da el número personal de una vez? Ready, listo, tengo un número de Orlando, entonces, 407, 516, 3401, 407, 516, 3401, si no le contesto, por alguna razón, ese es el número, exacto, mándenme un texto, y yo, le llamo para atrás, ok, también el número de oficina, por si acaso lo quieren tener, es, el número de oficina es el 786, 862, 3987, y yo estoy en extensión 2, ahí, mi asistente siempre contesta, entonces, ahí me pueden, me pueden, me pueden encontrar, ok, ok, y tú, y tú estás entre, entre Miami y Orlando, es como más o menos tu, tu área de trabajo, no, en todos los Estados Unidos, hasta fuera del país, entonces, ahorita tenemos oficina en Puerto Rico, estoy abriendo una oficina en Orlando, entonces, Giovanni, me vas a tener que visitar en Orlando, tengo una oficina allá en Orlando, tengo representantes en Orlando, tengo unos coches que trabajan de su casa allá en Orlando, ok, tengo una oficina también en Tampa, porque manejamos con crédito negocio también, entonces, tengo una oficina, tengo otros coches allá en Tampa, pero oficinas corporales está aquí en Miami, en Carl Gables, lo que nosotros hacemos para el cliente es, por ejemplo, una, yo le voy a dar a ustedes todo, una plataforma, una plataforma para que reciban acceso a la información de su cliente, que puedan ser parte del journey, para mí es muy importante, entonces, le voy a dar, con esa plataforma vas a recibir dos landing pages, que lo puedes poner a tu, en tu website, ok, esos landing, esos landing pages, va a ser importante en inglés y en español, pero con estas plataformas, usted puede ver el progreso de su cliente, también va a haber una sección, donde cuando el cliente entra, porque yo tengo una plataforma también, eso lo vamos a dar en un segundito, yo quiero que ellos vean el logo de, de Fortex Realty, verdad, Realty, y que tengan tu headshot, tu website, tu email, y el cliente se siente contento, porque piensan que, y saben que ustedes son parte del journey de su cliente, entonces, cuando nosotros recibimos ese, su cliente, sea que usted me lo llamaste, me lo mandaste por texto, o me lo mandaste por la plataforma, o cualquier manera, nosotros vamos a llamar de parte de ustedes, ok, hay algo que nosotros, primero vamos a decir al cliente, es por ejemplo, si yo soy el coach, hola, yo soy José Rodríguez, uno de los coaches de Urgent Credit Solutions, estamos llamando de parte de Fortex Realty, Giovanni Hernández, trabajamos con la oficina, y primero lo queremos felicitar, por trabajar con una compañía tan profesional, y un excelente realto, no han basado su información, porque trabajamos para ayudar a ustedes, obtener ese financiamiento en su futura casa, dime, ¿cuáles son sus preocupaciones? y ahí empezamos a hablar con el cliente, pero siempre ponemos a Giovanni, o a Lina, o a la señora Yamal, o a Elvis, o a Claudia, el que sea que nos mande, para que ellos sepan, que ustedes son parte del journey de ellos, y que están trabajando con Fortex, ok, ellos no van a dar la preocupación, yo nunca uso la palabra problema, recuerden, yo era también víctima, yo pasé, yo sé lo que es tener mal crédito, ahí nos entró mi pasión, ok, entonces es solamente soluciones, que tenemos que dar al cliente, vamos a escuchar las necesidades, una consulta completamente gratis, si nosotros determinamos que se iban a ocupar nuestros servicios, y entran en nuestro programa, les vamos a armar una página personal a ellos, por tres cositas, una, recuerden que yo era policía, yo no sé cuánta gente yo arresté, por robar entidades de personas, ok, yo mandé a muchas, hay mucha gente ahorita que está en la cárcel, que yo le puse esposas, porque las robaron entidades de personas, hicieron mucho fraude, ok, y es muy fácil entrar en los emails, y hackear, y obtener información de los clientes, entonces para mí es muy importante proteger, esa información, yo puedo mirarle el crédito de Lina Morroy, ahora yo le puedo mirar el crédito de ella, sin el seguro social, solamente con el nombre de ella, y la fecha de nacimiento, es el único cupo, yo puedo encontrar cuál fue el último bill eléctrico, que ella tenía ayer, el mes pasado, esa toda esa información es pública, ok, si yo quiero saber donde, cualquier información del crédito de Giovanni, yo no ocupo el seguro social, lo que la gente no te dice, es que el seguro social, es un icing on the cake, solamente es un confirmation, que esa persona es esa persona, por eso esta compañía hace muchos errores, entonces lo que yo he hecho, es que yo quiero proteger a sus clientes, un second layer of protection, ellos cuando entran a su plataforma, yo quiero que ellos vean el progreso de su crédito, en real time, cómo está su crédito, cuántos deletions tienen, qué documentos hemos preparado, a quién nos estamos comunicando, ellos van a tener ese acceso, ok, porque como cualquier consumidor, es muy importante que ellos tengan acceso, a lo que ellos están pagando, ok, y es muy importante, porque para ellos el crédito es algo que es importante, verdad, entonces ellos van a tener esa página, pero al mismo tiempo en esa página, van a ver a Fortex Realty, van a ver a su realto, entonces cuando nosotros lo llamemos otra vez, para darle su update, para darle buenas noticias, siempre decimos, señores, felicidades, Giovanni Hernández va a estar muy contento, sobre este progreso, le vamos a llamar rápidamente, para darle la buena noticia, Giovanni va a estar también, le manda saludos a ustedes, oh, no se dice, oh, mandale saludos, le mandamos abrazos, están contentos, pero siempre involucramos nuestras conversaciones, con el realto, que nos mandó ese cliente, porque es muy importante, también el cliente de ustedes, no tienen que hacer nada, yo he visto casos, que hay compañías, que se dicen reporte de crédito, que le mandan las cartas al cliente, o al realto, y ellos quieren que uno, uno mande las cartas, o los documentos, una es una violación, contra la perversidad, de la persona, uno no puede mandar documento, a otra persona, que no sea esa persona, segundo, si nosotros dependemos, que su cliente, mande esas cartas, o documentos, que no son templates, mis cartas, no son templates, ustedes van a conocer mis procesos, van a entrar a su oficina, y van a ver que, cada carta, y cada documento, exclusivamente para necesidad, de ese cliente, y hay un cliente, que hacemos 20 cartas, y nos comunicamos por teléfono, con esas compañías, peleamos, no usamos esos templates, pero yo quiero que ellos vean, y ellos sepan, lo que estamos haciendo, y nosotros nos vamos a encargar, de mandar esos documentos, y también estar monitoreando, el crédito, y los documentos, entonces el cliente, lo único que tiene que preocupar, es de su nuevo futuro, de su carrera, de su familia, nosotros nos preocupamos, del crédito, pero ustedes, como realticos profesionales, y brokers, van a tener acceso a eso, ustedes van a tener una página, que van a entrar, y dicen, Juanito estaba en 500, ahora está en 680, puede entrar un sábado, puede entrar un domingo, 24 horas al día, tienen acceso a su crédito, al cliente, para ver el progreso, de su cliente, para mí es muy importante eso, así para que ustedes, no tengan dudas, nosotros nunca les vamos a mandar, a ustedes cartas, porque se las manden, de parte de su cliente, lo único que van a decir, son buenas noticias, o algo que ocupamos, para trabajar juntos, quizás una sugerencia, que tenemos que darle al cliente, ocupamos quizás un teamwork, pero eso es todo, ok, perfecto, 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 y eso, yo como realtor, tengo que pagar algo, para, cuál es el costo, para mí, como realtor, para mi cliente, un puntete rapidito, cuando tú entras, al oficio del doctor, te hace un diagnóstico, nosotros vamos a hacer un diagnóstico, a tu cliente, que se llama, una editoría del crédito, ok, es un reporte, antes, cuando hablemos con la consulta, decimos, ok, señor cliente, si vamos a ocupar tu servicio, vamos a una editoría, detallado de su crédito, vamos, y es una editoría, que solo vamos a mandar al cliente, ellos lo van a ver, el coach, va a hablar con ese cliente, y explicar también, nuestro plan de acción, que vamos a hacer, para resolver el problema, este, y ahí va a estar su crédito, todas las cuentas, lo bueno, lo malo, ok, el credit utilization, también nosotros vamos a poder establecer créditos, ocupan crédito, ok, por las razones que tenemos, si tú quieres, si su crédito tiene que subir, porque no solamente remover y eliminar, pero hay manera y táctica que usamos, que también podemos ayudar a restablecer crédito, ok, ¿puedes explicar eso, por favor, José, cómo así que ustedes ayudan a crear el crédito, cómo así? Absolutamente, y entonces vamos a regresar del precio, no me he olvidado, sí, ahorita, ahorita hablamos del precio, el FICO, el número FICO, vamos a verlo como una pizza, ok, y hay slices, pero hay dos slices, que son slices bien grandes, y esos slices es el 35% del historial de los pagos de la persona, sea que está pagando bueno o malo, el 35% del FICO, la adición de ese número, tiene que ver con la historia de crédito, ahora, el 30% tiene que ver con lo que es el credit utilization, o el dinero que está disponible del crédito, ok, entonces, cuando tienes una tarjeta de crédito, y uno está sobre los 25% que muchos bancos no quieren ver, tienes un high credit utilization, yo les recomiendo a las compañías, a las personas que yo hago coaching, Giovanni y amigos, que lo mantengan menos del 10%, significa, si uno tiene una línea de crédito de 10 mil dólares, no gastar más de que mil dólares por mes, en esa tarjeta, porque ahora tienes dinero disponible, y eso causa que tienes un nice credit utilization, y tu puntuaje empieza a subir, ok, ahora si vemos que la necesidad del cliente, es que la persona no tiene crédito, o tiene un credit utilization alto, el 35%, ayer tuve un cliente que está al 109% de credit utilization, bien alto, ok, entonces tenemos tarjeta de crédito, que le podemos dar al cliente de 5 mil dólares, otra de mil 500, tenemos unos préstamos personales pequeños, que le podemos dar, que están garantizados, que la van a aprobar, que causa que te baje ese credit utilization, ok, y suba su puntuaje, entonces esas son tácticas, y hay algo que muchos usan, que se llama authorized user, y piggybacking, eso ya no trabaja, lo que los bancos quieren ver, es que responsabilidades uno tiene en su crédito, un crédito individual, entonces le vamos a ayudar, darle crédito individual, al nombre de su cliente, que cuando estén sentados con el underwriter, y le preguntan, de una cuenta, pueden sacar la tarjeta, y mostrarle que son de ellos, nunca eso va a pasar, porque se va a mostrar, que es un individual account, si es un authorized user, o si su cliente compró, lo que se llama un trade line online, ok, rapidito, que lo dice el lector, porque esto pasa bastante, quizás para comprar un trade line, por mil dólares, un trade line de 10 mil dólares, y cuando van al underwriter, y el underwriter dice, ¿este trade line de quién es? porque no es tuyo, es un authorized user, le van a tener que mentir, no le van a decir, oh, yo fui online, o una compañía me lo vendió, es de mi mamá, es de mi esposa, la van a tener que decir, pero el momento que ellos sepan, que ese trade line, o ese authorized user, no era cierto, que ha pasado, cuando yo estaba en Banco de América, ellos pueden cancelar el contrato, y ellos también pueden ir contra el cliente, por perjury under contract, ok, pues es un problema terrible, entonces para resolver eso, nosotros lo que hacemos, es que le damos crédito verdadero, con tarjetas, y métodos que usamos, y restamos pequeñitos, para establecer crédito, pero también le vamos a dar la educación Giovanni, y enseñarle cómo usar esas tarjetas, responsablemente, porque hay muchos myths out there, de lo que tiene que ver con el uso de tarjeta de crédito, ok, perfecto, perfecto, entonces, el tema del authorized user, ya no es tan bueno como antes, no es tan bueno como antes, porque lo que sucedió que FICO, otra vez trabajando con los bancos, they caught on to it, they caught on to it, they go, espérate, these authorized users, están subiendo los puntuajes, 80, 70 puntos, la gente se está usando, se están prestando su crédito, y este, y el algorithm, es un algorithm, del FICO, cambió, entonces sube, pero sube muy poquito, muchas veces 15, 15 puntos, 10 puntos, algo muy mínimo, ok, no hace mucha diferencia, también si uno tiene todo, si uno, lo único que tiene su crédito, sea un authorized user, también le puede ser un denial, un crédito, cuando yo hago un, un lending, un lending de negocio, porque yo hago también un lending de negocio, yo he habido casos, que tengo, me envío un crédito de 700 puntos, o más, y me dice el lender, no podemos hacerlo, ¿por qué? porque todo lo único, todo lo que tiene es authorized user, no hay nada que es responsable, en su crédito, entonces, para evitar ese problema, nosotros ayudamos con su crédito, su cliente, verdaderamente, dándole el, el crédito necesario, perfecto, y trabajando, trabajando con ustedes, normalmente, bueno, de hecho, yo sé que no hay nada normal, pero en promedio, algo que, que esté normal, que sea un crédito, no muy malo, ¿cuánto tiempo puede demorarse, el, el que alguien pueda tener un crédito, ya otra vez, como bueno? Hay casos, todos los casos son diferentes, tienes razón Giovanni, es dependiendo, hay donde vamos con la editoria, y miramos el plan, y miramos que tienen cada, en cada crédito, cuáles son las cuentas, cuáles son las cuentas, quién tiene la cuenta, hay casos que en 45 días, vemos un resultado, bastante, pero hay casos que puede tomar, de dos a tres meses, ok, dependiendo en cada caso, hay casos un poquito más, porque hay gente que de repente, se levanta una mañana y dice, hoy quiero pagar mis billes, verdad, y tenemos tres páginas, de no billes pagados, algo sencillo, hay casos que puede ser, de uno o dos meses, algunas veces tres meses, dependiendo lo que, lo que miramos, por eso es muy importante, que cuando trabajemos con nosotros, y usted tiene un cliente, que dice, yo tengo en 45 días, tengo un contrato, o dos meses, dinos esa información a nosotros, porque hay cosas, que quizás no, no podamos hacer, y hay cosas que podemos hacer, porque también, si eliminamos una cuenta, aunque sea negativa, le puede causar, que baje el puntuaje, y porque, te recuerdas de ese algorithm, que yo le dije, sale una cuenta, ayer me pasó esto, un cliente, nota que no quiere comprar una casa, hay que limpiar su crédito, y yo, mira, ¿por qué bajé 40 puntos? Pero le quitamos una reposición, entonces, todo bien, pero la reposición cayó, eso fue un algorithm, que se tumbó, y vieron una cuenta, que había caído, no la ha leído todavía, que era una reposición, y le dieron unos días más, entonces va a subir, entonces, aunque sea negativo, el revolving credit, como fue el delirio de la cuenta, el adres, lo recoge, y puede causar, que baje el puntuaje, temporalmente, entonces sube otra vez, entonces, si estamos un tiempo, un crunch time, pero una venta de cada casa, bien posible, hay buenas colecciones, que yo no voy a querer remover, y voy a mirar cuán viejo, we're going to have to dissect it, right, para estar seguro, que no baje el puntuaje. yo sé la pregunta, yo sé la respuesta, a la pregunta que te voy a hacer, pero yo quiero que tú, se la ilustres, a los participantes, de la reunión del día de hoy, explícame con más detalle, nuevamente, qué sucede, cuando alguien cree, o cierra una cuenta, o dos cuentas, pensando que al cerrar la cuenta, va a mejorar el score, y que realmente lo que sucede, es que el score le baja, explícanos a todos nuevamente, ese tema, porque es de pronto, uno de los errores más comunes, que yo veo, en los borrowers, cuando les estoy haciendo, los estoy calificando, para un préstamo, la primera decisión que toman, es cerrar las cuentas, y realmente es más el daño, que se hacen, que lo bueno que consiguen. You're right, you're right, es porque you're killing, a revolving credit, so ahora, el credit realization, va a cambiar, si uno voluntariamente, cancela esa cuenta, la va a hacer negativamente, en tu crédito, ahora, lo mismo recomendación, es que si uno va a usar, esa tarjeta de crédito, porque no la ocupas, rompela, bótela, escóndela, va a haber momento, que el banco, la va a cancelar, por non usage, ahora eso no le va a afectar, tu crédito, porque no fue cancelado, por el cliente, verdad, entonces, si el cliente, cancela esa tarjeta de crédito, eliminó, ese reviving credit, y puede causar, que baje bastante, el crédito de la persona, correcto, y en especial, porque si supongamos, una persona tiene, y me corriges, por favor, si estoy equivocado, si una persona tiene, cinco mil dólares, en crédito, en líneas de crédito, en tarjetas de crédito, y hay una, y debe solamente mil dólares, o sea, que está debiendo, cuánto, el 20%, tiene un, pero si cancela una tarjeta, de las, cancela una que tiene un límite, de dos mil quinientos, y ya solamente le quedan, dos mil quinientos, de crédito, y debe mil, entonces ya debe, como el 40%, ya, ya es, ya es un, no es tanto el, no es tanto el monto, en dinero, sino que realmente, los buros de crédito, miran es el, el porcentaje, de la deuda, sobre la línea de crédito, exacto, exacto, absolutely, that's the risk factor, that's where the fight, on the rate comes in, right, so, and that's almost in general, perdona, hablar en español, eso en general, en, en, en lo que tiene que ver, cuando van a hacer una decisión, entonces tiene, tiene razón, hay, hay, hay una ciencia, y hay, por eso cuando digo, señores, hay tantas compañías, no hablando mal de ellos, para muchas compañías, que de veras se dicen, se dice, reparación de crédito, y no hacen nada, mandan unas cartitas, y hacen, por favor, que espere, que este trabajo, estas cartas, usan templates, le voy a dar otro secreto, ok, que me lo han dicho, esto lo aprendí, mis amigos, yo hablo con él, con FASCARRA, y mis amigos me llaman, mira, cambié esta ley, esto mira, el proceso va a estar aquí, y Transuner hace lo mismo, y Experian hace lo mismo, entonces, hay algo que se llama, eOscar, tengo que vayan, google it, eOscar, eOscar, es el sistema, tecnología, que usan, de inteligencia, que usan la compañía, de reportar crédito, ok, el eOscar, toma todos los miles, de disputas, y tarjetas, la carta que lo mandan, y si ellos ven, una, que no estamos usando, leyes correctas, o es solamente, un template, que alguien compró, ellos tienen, ellos pueden saber, esto es un template, online, esto es un template, lo van a quitar, no lo van a ir a aceptar, esa tarjeta, esa carta, entonces, están tirando dinero a la ventana, cuando estamos usando, otras compañías, que usan templates, ok, por eso, es muy importante, la ciencia, las técnicas, y conociendo, las leyes totales, federales, hoy después, tengo un entrenamiento, con mis procesores, mis underwriters, sobre una ley, que está pasando, que nosotros vamos a empezar, a usar, para ayudar a los clientes, yo creo que el otro día, te llamé, le dije a Giovanni, tengo una reunión de emergencia, porque había cambiado una ley, de repente, que ahora nos estamos educando, para ayudar a los clientes, perfecto, bueno, y una última pregunta, porque yo sé que estás muy ocupado, pregunta Orlando, que si, al cerrar una cuenta bancaria, también afecta el crédito, no, no, ahora, para empezar el crédito, una persona, se le encomia, que abres primero, una cuenta de cheques, eso es su primer paso, para iniciar un crédito, porque ellos van a abrir una relación, no es que la tarjeta, esas cuentas, van a ser reportadas, pero tener una relación, con un banco, va a ser importante, porque ellos son los que, le van a dar, su primera tarjeta de crédito, quizás su auto, y diferentes relaciones, entonces primero, hacer una relación, con un banco, pero algo rápido, Giovanni, si permite, sobre lo que me preguntaste, sobre el precio, y lo que hacemos para ustedes, los partners nuestros, no hay ningún costo, para ustedes, nosotros, es un partnership, yo no entiendo, cómo hay compañías, que cobran, un fee, a los partners, y se llaman partners, somos partners, ok, somos partners, de diferentes maneras, nosotros, trabajamos también, con marketing, Giovanni está en mi oficina, nosotros queremos, entrevistarlos a ustedes, lo vamos a invitar, a nuestras oficinas, vamos también, podemos ir a la oficina, de Giovanni, hacer una entrevista, hacer un marketing, together, completamente gratis, ok, podemos trabajar, con ustedes, y hablar, del tema de reactos, ok, darle la publicidad, a ustedes, nosotros, ayer pusimos un video, y ya más de 12,000 personas, lo han visto, solamente en Instagram, ok, entonces, tenemos un apoyo, en mi YouTube, en mi podcast, en a lot of social media, y ponemos a nuestros partners, al frente de nuestros clientes, ahora tenemos más de, alrededor de 2,400 clientes, alrededor de Estados Unidos, tengo clientes en California, en Ohio, hasta afuera del país, en Puerto Rico, y esa gente, lo primero que nos preguntan, cuando quieren comprar una casa, es, conoces a alguien, me miran en Instagram, y ha habido casos, que me llaman, algunos partners, y recibió un cliente, por el Instagram, que nosotros pusimos, o YouTube, o la entrevista, entonces, es un partnership, pero en nuestros servicios, ustedes son completamente gratis, le hemos dado una página, completamente gratis, somos un fully disclosure company, significa que yo quiero, que ustedes sean parte, del journey del cliente, ustedes ven el progreso, de sus clientes, ustedes van a ver, todos los clientes, que ustedes tienen, y también encima de eso, yo les voy a dar el dinero a ustedes, entonces, ustedes ganan una comisión, con nosotros, ok, por ayudas, por dándoles las recomendaciones, y obviamente, van a ganar otra segunda, comisión, cuando vayan a vender la casa, verdad, también sus clientes, van a recibir un descuento, porque vienen de ustedes, entonces, es un value, que ustedes van a ofrecer, sus clientes, si ustedes van, a mi página, de web, que es, MrCredit305.com, o Urgent Credit Solutions, LLC, vas a ver, que esa editoría, cuesta típicamente, $299, pero como vienen con ustedes, vienen con ustedes, son solamente, $199 de editoría, pero una editoría, hecha profesional, con plan de acción, se la vamos a presentar, a su cliente, el coach nuestro, va a llamar a su cliente, el servicio del cliente, a usted, ustedes van a estar muy contentos, ellos van a no solamente, hablar con su coach, muchas veces, hasta hablan conmigo, van a hablar con el underwriter, el underwriter, va a estar informando, sobre su progreso, van a también, tener su coach asignado, que le va a ayudar, a contar la mano, totalmente en su proceso, entonces, para mí, es muy importante, el servicio del cliente, y la experiencia, que sus clientes tienen con nosotros, porque estamos representando a ustedes, para mí, son sus clientes, ok, no son nuestros, son ustedes, ustedes son nuestros partners, y eso siempre, recordamos a nuestros partners, a nuestros clientes también, mira, Giovanni Hernández va a estar súper contento, mira, Giovanni Hernández está, está comprometido contigo, y quiere estar seguro, que nosotros le ayudamos a ustedes, a tener su futura casa, siempre nos involucramos en esto, entonces, para mí, es importante, entonces, nuestros servicios, también son garantizados, es un, nunca tenemos que, dar un money back, pero siempre es garantizado, yo no compré una televisión, sin una garantía, entonces, pueden sentirse cómodos, hacemos todo lo que es legal, van a poder conocer a nuestras personas, y, pero otra vez, son $191 dólares, la, 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 la historia, son $100 dólares menos, el precio normal, y bajo banking and financing laws, y esto, donde entra la violación, de muchas compañías, que, que se llaman, report, que, repair credit, las compañías, de, de reparación de crédito, están basadas en una ley, que se llama banking and financing, el banking and financing, es una ley muy estricta, y eso dice, que uno no puede cobrarle, de antemano, por los servicios, de reparación de crédito, o por servicios financieros, ok, por eso, cuando yo estaba en el banco, yo no podía cobrar de antemano, por mis servicios, verdad, entonces, lo que nosotros hacemos, es que la auditoría, cuesta $199 dólares, porque vienen con ustedes, y después de 30 días, es cuando se hace el primer cobro, de $79 dólares, por nuestro servicio, y los $21 dólares, por credit money, que es un requisito, del estado de Florida, y así lo quiere la Florida, y la mayoría de los estados, de los Estados Unidos, yo aquí en la Florida, tengo un bond, de más de $10,000 dólares, y tengo que seguir esas leyes estatales, y es justo, porque si el cliente, está solamente con nosotros, por dos meses, para qué cobrar de antemano, con otras compañías, que yo he escuchado, que quieren cobrar $2,000, $3,000, hasta más, de antemano, están violando los derechos, y están violando, las leyes estatales y federales, cuando hacen eso. Estas asesorías son, tienen que ser en persona, o pueden ser por Zoom, o por teléfono, o. El 99.9% se hace por teléfono, la mayoría de mis clientes, tengo muchos clientes, aquí en Miami, en la Florida, pero tengo clientes, que yo nunca he conocido, en Texas, en New York, entonces la consulta, es típicamente por teléfono, o por Zoom, como lo quiera el cliente. Ahora tenemos, un first responder, entonces si usted tiene un cliente, que es un first responder, yo tengo un lugar especial, en mi corazón, para first responders, entonces si es doctor, en el mundo médico, maestra, policía, departamento de fuego, ambulancia, militar, van a recibir también un descuento, por nuestro servicio, por ser first responder, pero todavía le damos, la misma comisión a ustedes. Que bien, que bien, que bien, excelente. Bueno, no sé si alguien, tenga alguna pregunta, hay alguien, pues yo me imagino, que ahorita te van a llamar, para tratar, hay algún otro teléfono, que tú quieras dar, de pronto a Alejandro, o de alguien más, de algún otro miembro, de tu equipo, en caso tal, o esos dos números, que nos diste, son suficientes. sí, con ustedes, yo le tengo una, yo tengo un cariño a ustedes, y a tu equipo, entonces, para ustedes, yo quiero que se comuniquen, directamente conmigo, entonces luego, van a conocer, quién va a ser el coach, de sus clientes, entonces, pero, hablemos, en una relación conmigo, se pueden comunicar conmigo, y estamos aquí, a sus órdenes, pero podemos darle anuncio, Giovanni, que va a pasar aquí, en un domingo. claro que sí, claro que sí. El día 14, apúntenos todos, en su calendario. El día 14, que es un viernes, a las 6 de la tarde, vamos a obtener, un red carpet event, para el equipo, de, de, Fortex Realty, todos ustedes, van a estar invitados, en nuestras oficinas corporales, ya tenemos un evento, directamente, solamente para ustedes, va a haber un red carpet event, vamos a tener un doorman, esperándole en las puertas, vamos a tener cámaras aquí, vamos a ser, vamos a ser, un evento muy grande por ustedes, porque ustedes se lo merecen, este, la relación que yo tengo, con Giovanni, somos, somos amigos, y le tengo un cariño, les quiero dar las gracias a ustedes, de una manera, para darles, darles a ustedes las gracias, donde los encomios, que pasen a visitarnos, van a conocer, quién es mi vicepresidente, quién es el CEO, quiénes son los coaches, van a poder conocer, los underwriters, pero va a ser un momento, que ustedes se pueden relajar, va a haber cheese, va a haber vino, va a haber una cerveza select, va a haber música, ya le dije a las de seguridad aquí, por favor no me molesten, esto es una fiesta privada, entonces, es para ustedes, por favor, me encantaría conocer a ustedes, todos en persona. Excelente, muchas gracias, muchas gracias José. Yo, yo, que cuenten conmigo. Quiero, quiero agradecer esa invitación, la verdad, que es muy chévere, y invitarlos a todos, a todos que vengan a, a esta invitación, que nos vas a hacer el día 14, para conocerlos, para conocer a todo tu equipo, que pues yo ya los conozco, y son todos unas personas excelentes, pero cuando uno conoce la gente, es cuando de pronto más, más, más empatía hace, más energía hace, y en fin, entonces, seguro que allá estaremos muchos de nosotros, volvemos a repetir, va a haber vinito, va a haber cervecita, quesitos, en fin, va a haber música, y en fin, música.